Muy bien, estimados amigos de Cadena 33 Noticias Televisión, ponemos punto final a este informativo y para mí es una ocasión muy especial, puesto que en el día de hoy es el último informativo de nuestro colega de labores, Patricio Cuello, quien en la Cámara deja sus labores para acometer una responsabilidad universitaria. Para quien llega en su lugar, para Sebastián Cortés, le deseamos el mayor de los éxitos en esta cometida en prensa que hacemos nosotros en Cadena 33. Y a Patricio Cuello simplemente decirles, decirle que la puerta está abierta para cuando desee regresar, porque aquí en prensa es su casa. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.